Así podrás jugar en el nuevo Survival Custom de Cubito Land Servidor donde encontrarás mobs notísimos Cosméticos así de divertidos como este carrusel Este columpio O esta resbaladilla O mejor aún podrás pelear contra el mismísimo Goku Que será casi invencible ¿Acaso podrás derrotarlo junto a su Genkidama? Sí O también podrás obtener ítems con encantamientos custom fuera de este mundo ¿Acaso no te gustaría tener una espada así de OP? ¡Ajá, sí! Pero ya saben antes de comenzar con este maravilloso video Los invito a suscribirse al canal activando la campanita de notificaciones Para que no se pierdan más videos como este Los que comenten la palabra custom serán saludados en el próximo video Un saludo para todos ustedes fans de Dragon Ball Ahora sí viene lo chido Cuando entren al servidor necesitarán registrarse con el comando register y su contraseña Así nadie podrá entrar a su cuenta Cuando vuelvan a unirse deberán iniciar sesión con login y su contraseña ¿El para qué cosa de quién? Una vez que sean registrados aparecerán en este gran lobby Lugar donde encontraremos todas las modalidades que tiene el servidor Pero nosotros nos vamos a dirigir al que dice Survival Custom Ahora apareceremos en este enorme spawn Que es el lugar donde encontraremos todo lo necesario para comenzar a jugar ¿Me acompañan a ver qué hay por aquí? Para que comiencen a ganar dinero deberán unirse a los trabajos Yo les recomendaría el de minero y más adelante sabrán por qué Me lo agradecerán más adelante Con las subastas podrán venderles sus ítems a otros jugadores Así ganarán un dinero extra Den precios justos no se quiera jubilar mi pana Con las misiones podrán ganar más dinero por realizarlas Habrá de diferentes categorías Miren cuánto ganaré si realizo esta de minería Ahora que tienen dinero podrán comprar todo lo que necesiten en la tienda Como bloques, comida, drops de mobs y mucho más Si se quedaron sin espacio en el inventario Usen el comando mochila y podrán guardar sus ítems aquí Está bastante genial ¿Estás muriendo de hambre y no tienes comida? Ven al guard comida y podrás obtenerla gratis Ahora sí podrán armar su buena carnita asada Podrán mejorar su rango gratuito Y recibir muy buenos beneficios Tendrán que cumplir con los requisitos Pero valdrán completamente la pena Si tienen un grupo de amigos podrán crear un clan O unirse a uno existente Así dominarán todos juntos el servidor Y qué mejor que puedan dominar que el Warp Cup Si dominan esta zona solos o junto a su clan Podrán ganar muchos premios También podrán dominar el Warp VP Tengan mucho cuidado porque si mueren lo perderán todo Es por eso que la gallina de Sonrix no viene porque moriría fácilmente XD Pobre cosita fea En el Warp encantamientos podrán adquirir los encantamientos customs Habrá desde el simple hasta el legendario Solo aplíquenlo al ítem correspondiente y listo En el Warp casino podrán venir a apostar todo su dinero y volverse millonarios Estoy 100% seguro de que ganaré En el Warp vino podrán venir a picar todos los minerales que necesiten Si se unieran al trabajo de minero Con este Warp se harán millonarios No olviden comprar su bloque de protección para que protejan sus casitas Así no se las destruirán ni les robarán Y por supuesto lo que nunca deben faltar Nuestras amigas las cajas Con ellas podremos ganar ítems muy buenos o malos dependiendo de nuestra suerte Veamos que me saldrá amigos Lo ves mi buen Sonrix Así se gana un ítem muy bueno Yo si tengo buena suerte Este muchacho me llena de orgullo Para comenzar a jugar deberán saltar por este portal Y les hará un teletransporte aleatorio al mundo survival Toquen su bloque de protección y listo Ya podrán comenzar a jugar Si no quieren vivir en el mundo survival Podrán vivir en una de estas enormes parcelas Ah caray Eso si me interesa eh Y bueno amigos este ha sido el video de hoy La IP de Cubito Land la encontrarán en la descripción de este video Para que vengan a pasarla muy pero que muy bien El buen vicio les espera en la modalidad custom Si les gustó el video Suscríbanse Activando todas las notificaciones Porque se vienen más videos así de buen ardos Yo soy Sonrix Y nos estaremos viendo Y no En otro video Y no Y no Gracias por ver el video.